Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia. Un recordatorio de su antiguo maestro, para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros. Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo. ¡Ares! El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo, vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios. Para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de Kaos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne. Como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! ¡Vuelve con tu amo! ¡Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco! ¡Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra! ¡Encontraré la caja de Pandora! Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí. ¡Sé a quién sirves! ¡Para verle temblar de miedo y caer ante mí!